Bueno pues, estamos entrando en la parte media del programa y yo creo, Juan Carlos, que nos debes platicar porque hoy vi un interesantísimo artículo en ruta de Enrique López Rivera sobre este tema Él es profesor del TEC de Monterrey, Campus Hidalgo además ha colaborado en otras instituciones de prestigio de educación superior y es articulista del periódico Ruta Él justamente escribió algo relacionado con Trump y al final dice que algo en esta dicotomía está fallando entre lo bueno y lo malo puede ser el método, la fórmula o la consecuencia pero la democracia actual está dejando mucho que desear en términos de participación, representación y legitimidad Ese es el medio del asunto Y bueno, también tenemos una nota de esta diputada Prista, Guadalupe Chávez Acosta Ella hablaba de las remesas Es diputada federal Diputada federal Sabemos que en Hidalgo llegan aproximadamente al año 850 millones de dólares Estamos hablando de veintitantos mil millones de pesos Claro Sí, con los que se llevan a cabo muchísimas obras Así es Así es ¿Qué va a pasar? A veces hay tranquilidad, paz, estabilidad Entonces, si la amenaza de poner un impuesto a las remesas es real O regresar a las personas, que eso ya no fluya, ¿no? O que no fluya, ¿no? Lo que no puede poder hacer es retener las remesas Pero sí regresar a los que las generan No, pero una transacción te pueden cobrar un impuesto Tampoco te pueden regresar Obama fue un presidente que regresó a muchos De hecho se considera el presidente con más deportaciones en Estados Unidos ¿Qué pasó? No, yo creo que hay un balance Sin embargo, si las remesas, cualquier movimiento que hicieran con las remesas Nos afectan De por sí, los mismos migrantes van a cuidar más su dinero que ganan allá Porque no saben qué va a pasar allá con ellos Pues una forma de ayudar también, Luis, es no caer en especulación De la compra de dólares en pánico Y tener prudencia en la compra de material Pero eso lo he escuchado toda mi vida Y siempre se ha hecho Toda la gente compra Pero no son los pequeños No, hombre Una gente que compra 100 dólares, 200 mil dólares Eso es de los mil Ni los mil ahorita hay que esperar Y ¿sabes qué es lo que hacen los empresarios fuertes? Telefónicamente dan instrucciones Lo mueven Lo mueven Y te cambian el dinero de México a Hong Kong o a Estados Unidos A donde quieras Que esté en mejor situación Ni te das cuenta Salvo cuando ya llegó el ramalazo, ¿no? No, es muy difícil controlar eso La única forma de controlar eso es estabilidad en el país Y esa estabilidad es la que me preocupa Bueno, y vas a pensar en Tulancingo, en Pachuca, en el Estado de Hidalgo Pues comprar en los negocios locales Fortalecer la economía local también Si se puede no comprar en las grandes tiendas Estas, este, transnacionales Pues tratar de comprar en el mercado local Que la Cámara de Comercio genere condiciones Para que la ciudadanía acuda a los comercios Los comerciantes se ubiquen Y no sean especuladores y abusivos Y que se genere una inercia Una estrategia, ¿no? Una estrategia de mercado, de comercio Que permita que tú compres Pues en lugar de comprar a una tienda de venta masiva Y que el dinero quede aquí minutos y se va fuera del país Pues que se compre en la esquina O se compre en lugares Sí, el problema aquí es de cuántos trabajadores se benefician de estas empresas O sea, viene también la contraparte, ¿no? ¿Cuántos hidalguenses no hay en estas tiendas de autoservicio? Que si se llega a bajar el consumo Pues van a empezar a hacer despido de personal O sea, de por sí es una situación económica en el país muy complicada Si se da una situación tal No nada más se va a perjudicar a Estados Unidos con no comprar O sea, ¿cuántos no se van a quedar sin trabajo? Por eso decían los analistas Es muy difícil que Trump venga a establecer lo que dijo en campaña Hay una interrelación entre México y Estados Unidos Muy compleja, muy complicada Y no es fácil de destruir No es nada fácil Ahora, aquí el asunto es el equipo de Trump, ¿eh? Ahí está El Senado El equipo Pero lo tiene a su lado No, el Senado y la Cámara El equipo cercano, el del tesoro, el del comercio El de inmigración Si pone a cuates con tendencias ultras Ellos van a aplicar la ley a su leal saber y entender La corte, las propuestas a la corte Ahí está el problema, la corte También, entonces, no hay contrapesos reales Entonces, si pone a Rudolf Giuliani Como procurador al parecer Procurador, imagínense ¿Cómo va a actuar? Con el garrote Al parecer él va para procurador Entonces Ahora Ya ocurre a Estados Unidos Que hay en conos En las escuelas Gritándole a los latinos Construyan el muro O sea Él va a pactar arriba Pero la gente de abajo No sabe de esos pactos Y se empodera con ese discurso Y son los radicales Y los empoderó tanto Que fueron los que votaron por favor Ahí está el Cusclán Ahí está todo Hace un video En el que agarraron a una mujer musulmana La golpearon Pero no nada más eso Le quitaron el velo O sea Algo que Es un asunto religioso Es un asunto religioso Y en Estados Unidos El número de musulmanes Es fuerte Entonces Quien sabe Que es lo que sigue Lo único que necesitamos tener Van a despertar Al Van a despertar Al monstruo Y va a empezar a ver Lo que ocurrió En las Épocas De que Mataban a los negros Los agredían Hoy todo lo que no sea ario Para ellos Pues va a ser Desechable La pregunta es Si será Si Pues no sé si Trump Pero el equipo que trae abajo Y el discurso Está abonando ello El problema Que es lo que manejó En toda la campaña O sea Puede que se le dé El beneficio de la duda De que a la mera hora Ya a partir del día 20 de enero No sea lo que Él trató de reflejar Durante su campaña Pero acuérdate Acuérdate Carmen En la época de Fox Iba a sacar Todas las tepocatas Víboras Cucarachas Y lo de Chiapas Lo de Chiapas Lo iba a solucionar En 15 mil Ya las campañas O la regulan Para que no se digan Tantas Babosadas O Este Hay que cuidar Tenemos una ventaja Como país Creo que Para Estados Unidos En el mapa De la política interior México está No sé En el En los lugares más abajo ¿No? Él ahorita tiene otras En importancia En importancia Él debe tener otras prioridades Medio Oriente Este Lo que son los ¿Cómo se llama? Todos los problemas Que existen En torno A lo que es Este Estados Unidos Tiene el asunto De China En fin Tiene O sea Tiene bombas en la mano Tiene bombas en la mano Que va a tener que resolver De inmediato Y nosotros Yo creo que vamos a pasar A un segundo término Yo creo que no sabía La dimensión De lo que sea Presidente De Estados Unidos De la máxima potencia Tiene que ver con todos los países Entonces Eso Lo que hay que preguntarnos es ¿Se va a rodear un equipo? El equipo Que lo asesore bien Porque necesita muchos asesores Pero equilibrados No los juntas Bueno por ejemplo Jacobson La embajadora Ya va para Yo creo que la van a quitar Ella colaboró Con Hillary En el Departamento de Estado Ese es un problema Para México Y es un problema Para México Esa interrupción ¿Perderla? Porque era una buena Interlocutora Porque conocía Ahora Si se ven destellos De que las cosas Están agarrando un nivel Por ejemplo La ley Contra Ah de las bodas Ah de los matrimonios Militarios Bueno pero ese es un asunto Más interno Que nos volteó el tapete La iglesia católica O sea Gran parte de lo que está pasando En el país Es porque nos voltearon el tapete Y el PRI perdió por eso Es uno Aunque Algunos analistas dicen Que solamente el 10% De los electores En esta jornada Conocía Este asunto De la iniciativa De Peña Nieto Bueno eso dice Bueno pero fíjense Fíjense que ocurre Por un lado Los diputados Echan abajo La iniciativa De Peña Nieto Y por otro lado El clero En voz del vocero De la Cofre Episopado mexicano Dice Que deben otorgarse derechos A la comunidad lésbico gay Entonces quiere decir Que hubo un gran pacto ahí Entre la iglesia católica Los Y los Y los partidos políticos Para aligerar La presión Contra estos grupos Y que todo quede En un estado light En manos de la corte El problema es que cada persona Que se quiera casar Tiene que ampararse Para que la corte La autorice Y se Se unan Si eso fue una De la manga Se la sacaron de la manga Se la sacaron Pero hay como que ya pactaron Ahí abajo de la mesa Digo mientras sean pactos Que vayan En beneficio del país Abajo de las sotanas Pactaron Bueno por lo pronto Está el partido de fútbol A ver como nos van No hace falta que nos gane Esperemos que se lleve todo en calma Porque si no Salen las pasiones Ese es el problema ¿Qué sucede Si gana México En Colombia No no O sea No se lo van a aguantar Y a la inversa Igual No pues Lo menos es que La figura de Pancho Villa Vuelve a Ser de las suyas En Colombia Es una situación Muy complicada Muy complicada Porque si puede haber algo ahí Algún algo Bueno ya al rato Que estemos en el aire Vamos a ver Es ataques Es ataques xenofóbicos Si claro Es que ese es uno De los problemas Más importantes Que va a tener Estados Unidos El encono Que generó Esta campaña Ese choque Justamente Entre Es que está dividido Estados Unidos En dos Que tenemos a los otros Dos candidatos Que sacaron Poca Poca votación Pero realmente Estados Unidos Está dividido en dos Y ese enfrentamiento Constante Puede ser el que Desgaste a Trump Ya estando en el gobierno Y entonces Se puede revertir Claro Lo que van a tener que pensar Es que su sistema Electoral Tiene que modificarlo Ya está caduco Ayer CNN Presentó un reportaje En la garita De Tijuana El reportero dijo Que Este Era la frontera Más visitada Del mundo Ni siquiera De Estados Unidos Del mundo Y habló De un comercio Internacional Nada más En esa garita De mil millones De dólares Tienen una frontera Un billón de dólares Perdón Un billón de dólares Al año Es algo Tú llegas a México Cruzas un puente Peatonal Y entras a territorio americano Y ahí Pasas Directamente Pasas migración Y sales Y tienes el servicio Público Para ir a San Diego Donde gustas O sea Y son Es privado El aeropuerto Está operado En forma privada Y el gobierno Ha generado eso Entonces Es tal conexión Que existe ahí Que va a ser muy Que es muy difícil Hay cifras Que te dicen Y con un muro De por medio Ahí hay un muro Ya construido Por los Estados Unidos La gasolina De un lado Y de otro Es diferente Hay cosas Que no se van A poder cambiar Es muy difícil Porque además Las grandes inversiones Petroleras Están en Texas Y los petroleros Votaron Por Trump Una empresa Como Ford Tiene razón Está instalado En México ¿Qué le va a decir A Trump? Bájale Bájale Porque nos corren ¿Qué va a decir Por ejemplo Las empresas Que ya van a venir La aeronáutica Shell Todas las que están No es como antes Ahí es donde Trump Va a tener que pensarla más Y si los empresarios Se unen Y van Y lo ven Juntos Diciendo No agites mucho Que hemos favorecido Al país Estados Unidos Trabajando en México Vamos a hacer una pausa Y regresamos Con más de esta mesa De visto bueno